Gran carrera Mariano, ¿eh? Linda, lindo salió. Linda, linda pelea, así que lo que genera el TN, así que se me escapó ahí. La primera vuelta gané y perdí con la mancha de aceite, así que bueno, linda carrera. Faltó poquito para ser segundo. Sí, sí, lo peleé bien a Rodrigo, pero no tuve el acuerdo.